Alzaron su voz de protesta contra el proyecto de asamblea constituyente. Representantes de 198 gremios que incluyen empresas de turismo, gastronomía, industria textil y minería cuestionaron que desde el gobierno se impulsen medidas que perjudican la reactivación económica. También somos ese pueblo que trabaja y que sale adelante. Por eso estamos hoy unidos para decirle basta ya. No más ideas trasnochadas que no han funcionado en ninguna parte del mundo y el Perú no está para experimentos. Lo que se requiere para poder reactivar la economía es tener confianza y estabilidad. Y un proyecto de asamblea constituyente que usualmente va a durar tres o cuatro años, lo único que hace es retraerla porque no sabemos cuáles van a ser las reglas de juego. Los empresarios aseguran que la propuesta del Ejecutivo ya empezó a traer consecuencias negativas en la economía peruana. Una asamblea constituyente que lo que está generando es inestabilidad y alza de precios, lo cual encarece muchísimo el costo de vida, siendo tal vez el más alto del país. Por supuesto que está creando efectos negativos porque en este momento ningún empresario va a invertir bajo esa amenaza que es una asamblea constituyente nueva. También señalaron que las indecisiones de Pedro Castillo están afectando la imagen del Perú a nivel mundial. Miles de viajeros han cancelado su viaje por una huelga propiciada por autoridades y por empresas estatales. El turismo es responsable de la imagen del país. ¿Qué imagen estamos dando al mundo de un país ingobernable, de un país de salvajes? Eso no puede continuar. Dijeron estar dispuestos a colaborar con el gobierno, aunque lamentaron que en el Ejecutivo nadie los escuche. Siempre hemos querido hablar con el presidente y siempre le hemos extendido la mano, como lo hemos hecho en todas las gestiones gubernamentales. Pero el presidente no voltea a mirarnos. Exhortaron al presidente Castillo a reorientar su gobierno. De lo contrario, le hicieron llegar este pedido. Exhortar al presidente de la República a que de una vez defina las cosas en beneficio del país. O si no está preparado para esto, él tomará la mejor decisión, pero no más. ¿Por qué se ha ensañado con el empresariado? ¿Por qué hace caso a esos asesores que nada más lo empujan a tomar malas decisiones? Finalmente, los gremios empresariales firmaron una carta en conjunto en la que le piden una vez más al presidente una reunión con carácter urgente. Un pedido de auxilio que parece no ser escuchado en Palacio de Gobierno.